Por aquí que nos están diciendo para toda la gente del Estado de México Allá para toda la gente por aquí del Guerrero A ver un tono y gente mexicana por ahí que se escuche ¡Es el Rito Mexicano! ¡Es todo por ahí, primo! Por aquí un gusto por estar con ustedes Desde la ciudad de Houston, Texas Aquí sus amigos de Chahines o Rebeldes Y yo Salimilites Estamos para hacernos bailar esta bonita noche A continuación, papá Ahora, estamos con una Una rechadita para la gente que nos gusta Estar a cristiar macizos Y es que... ¡Suéltice! Claro que sí, vale ¡Suéltice! 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 Morena, ¿qué estás haciendo? Por ese río, por ese río Señor, ando navegando Ando buscando a mi pasario Las señas, yo puedo darte, vente conmigo, vente conmigo Arriba de una vacante, poeta dita, vente conmigo Arriba de una vacante, vente conmigo Volaron los camiones, hallaron viejos por la camión Arriba de una vacante, vente conmigo 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 Arriba de una vacante, vente conmigo